Las calificaciones de México contra Surinam. Carlos Acevedo 8 tuvo más trabajo del que se hubiera esperado y respondió bien en todo momento. Johan Vázquez 7.5 no tuvo mayores complicaciones en defensa pero siempre se mostró seguro. Israel Reyes 7.5 buena dupla con Johan habrá que verles en un partido de mayor exigencia en este cumplieron y dejaron el marco en cero. Gerardo Arteaga 6.5 jugó todo el partido con actuación aceptable. Nos hubiera gustado más participativo al frente. Kevin Álvarez 5.5 por momentos distraído en defensa y poco aporte al frente. Fue sustituido al medio tiempo. Eric Gutiérrez 5 lento en transiciones y desacertado fue uno de los principales culpables del pésimo primer tiempo. Eric Sánchez 5.5 al equipo mexicano le costó mucho generar volumen de juego durante el primer tiempo. Carlos Rodríguez 5.5 parte de un medio campo que no pudo imponerse durante los primeros 45 minutos. Roberto Alvarado 6.5 intentó desequilibrar pero poco logró aportar al frente. Sin embargo su cierre provocó el autogol. Uriel Antuna 8. A pesar de algunas imprecisiones fue lo más desequilibrante del equipo y una válvula de escape cuando no tenían volumen de juego. De su desborde y centro se derivó el autogol. Santiago Jiménez 5.5 aunque estuvo participativo tuvo pocos balones y falló un penal. Julián Araujo 8 entró al segundo tiempo cuando la selección se mostró mucho mejor. Cumplió en defensa y aportó al frente. Si logra tener minutos en su club puede ser el lateral derecho titular de la selección. Fernando Beltrán 7.5 aunque no tuvo tantos minutos entró y supo controlar los tiempos del partido. Entró cuando la selección ya jugaba mejor. Sin calificación. Fueron muy pocos los minutos que jugaron como para emitir un análisis. Calificación general 6. El primer tiempo fue muy malo. Para el segundo mejoraron el rendimiento y sacaron el resultado pero hubo poca generación. Normal por el poco tiempo de trabajo pero hay mucho por mejorar. Diego Coca pasó en su debut.